Logra nuevamente Baja California Sur la certificación como Estado Libre de la Mosca Mexicana de la Fruta, permitiéndole mantener el estatus sanitario que admite a productores de frutas llevar a cabo la exportación de sus productos a países como Estados Unidos y Japón, señaló Manuel Rodríguez Vázquez, Coordinador de Sanidad e Inocuidad de Agropecuarias de la Secretaría de Pesca, Aguacultura y Desarrollo Agropecuario, luego de la inspección realizada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Actualmente con los tratados de libre comercio nosotros tenemos como único requisito para exportar a otros países como Estados Unidos y Japón, en el caso del mango, tenemos el requisito de la sanidad, de la sanidad pecuaria y de la sanidad vegetal. En el caso de la sanidad vegetal tenemos una zona libre de mosca de la fruta. De acuerdo a las inspecciones que realizamos, a veces detectamos alguna captura en la zona y nosotros inmediatamente desarrollamos un plan de emergencia para eliminar ese rebrote, ese punto de control. Entonces nosotros hacemos un trabajo que se llama plan de emergencia, es por ello que recibimos cada dos años la visita, la inspección, la exploración por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Actualmente este año, vinieron el 31 de julio al 4 de agosto y recorrimos toda la geografía donde estamos realizando trabajos de reducción. Y ellos ya recibimos la notificación donde continuamos con la zona libre y continuaremos con los trabajos que estamos realizando para llegar a cero capturas de nuevo. Ellos están muy complacidos porque vieron que estamos trabajando bastante fuerte. Manifestó que la zona libre es la región del estado donde se ha logrado la erradicación de la mosca de la fruta, con grandes avances y esfuerzos realizados en la actual administración que encabeza el gobernador Víctor Castro, quien desde el inicio se comprometió a apoyar este programa que beneficia a los productores de frutas. Es un gobierno que cree y le apuesta a la sanidad e inocuidad, enfatizó Manuel Rodríguez.